Hola, bienvenido a Lolita en Mexican Food aquí en Luquillo. Mi nombre es Carmen Pérez y hoy le vamos a estar demostrando cómo se hace la chimichanga. Ahora vamos a preparar la chimichanga. La chimichanga es un burrito frito. Calentamos la tortilla de harina un poco. Esta chimichanga la vamos a hacer de pollo, podría ser de carne molida, carne de cerdo. Luego la rellenamos con un poquito de queso por dentro y la cerramos. Ahora vamos a colocarla a freírla. Una vez ya frita la chimichanga, este plato sale con un poquito de arroz y de frito. Vamos colocando el refrito. Lo adornamos con un poquito de sour cream, guacamole, un toque de quesito en el refrito y arroz. Aquí en Lolitas nos gusta utilizar las tortillas planitas para confeccionar nuestros platos, ya que son las preferidas por los clientes por su frescura y calidad. Así que visítenos en Lolitas en Luquillo.